¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana, ¿de verdad? Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis nieve caer, es el invierno ya. Animales, sentís el calor, llegó el verano ya, ¡a jugar! Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis nieve caer, es el invierno ya. Animales, sentís el calor, llegó el verano ya, ¡a jugar! Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis hojas caer, es el invierno ya. Animales, sentís el calor, llegó el verano ya, ¡a jugar! Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. La araña Itzi Bitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia. La araña Itzi Bitsi otra vez subió, esta araña no se da por vencida. La araña Itzi Bitsi subió la tubería, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia. La araña Itzi Bitsi otra vez subió. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía vaquitas, y con el mu aquí, con el mu allá, mu aquí, mu allá, todos lados mu. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía pollitos, y con el pío pío aquí, con el pío pío allá, pío aquí, pío allá, todos lados pío pío. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía porquitos, y con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá, hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy. El viejo McDonald tenía una granja, y en su granja tenía paticos, y con el cuac aquí, con el cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac cuac. El viejo McDonald tenía una granja, ia, 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 o El viejo McDonald tenía una granja, ia, 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 o Y en su granja tenía ovejas, ia, 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 o Pon el ve aquí, pon el ve allá, ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja, ia, 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 o Hey muchachos, vamos a contar Uno, dos, hebilla en el zapato Tres, cuatro, la puerta han tocado Cinco, seis, palitos recoger Siete, ocho, te gustan los bizcochos Nueve, diez, ya vamos a comer Hay mucho más Once, doce, recoge los colores Tres, catorce, tu cuarto está en orden Quince, dieciséis, la cocina huele bien Siete, dieciocho, en la mesa estamos todos Diecinueve, veinte, qué rico es comer Contemos otra vez Uno, dos, hebilla en el zapato Tres, cuatro, la puerta han tocado Cinco, seis, palitos recoger Siete, ocho, te gustan los bizcochos Nueve, diez, ya vamos a comer ¿Recuerdan lo que viene? Once, doce, recoge los colores Tres, catorce, tu cuarto está en orden Quince, dieciséis, la cocina huele bien Siete, dieciocho, en la mesa estamos todos Diecinueve, veinte, qué rico es comer ¿Se divirtieron? Nos vemos pronto Eran diez en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran seis en la cama Y el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todo rodaban Uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Auch! Buenas noches Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pudieron a Humpty Dumpty Pobre Humpty Dumpty Espero que se mejore pronto Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni en los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty Al muro subió Janti, Janti después se cayó Ni en los caballos ni en los hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Es un lindo día y todos en la granja estamos felices Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y quieres decirlo Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si quieres decirlo si te sientes muy feliz aplaude así 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 Cinco patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Cuatro patitos pudieron regresar Cuatro patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y tres patitos pudieron regresar Tres patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y dos patitos pudieron regresar Dos patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y un solo patito pudo regresar Un solo patito un día fue a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, 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 cuac Y dos patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? Hasta pronto Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar no papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar no papá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar no papá ¡Mentirijillas no papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.